¿Cómo están? Bueno, este es un análisis de Bitcoin muy rápidamente Bueno, este, ¿qué les puedo decir? Ayer fue la vela semanal, veo rechazo en el precio Eso es muy bueno porque vemos de que si rompe esta estructura ya estaríamos alcistas, ¿no? Y bueno, igual, yo pienso de que eso no va a suceder porque también hay una gran resistencia acá Si te das cuenta, a veces el precio entra en lateralidad y cae A veces retesté el punto y a veces funcionó como resistencia Y acá también puede ser una resistencia Aparte de eso, si te das cuenta, en toda la estructura que tuvo el mercado desde su último fractal Es la tendencia salsista ¿Por qué? Altos cada vez más altos Y donde corrige, o sea, los bajos son cada vez mínimos Por ejemplo, voy a poner un cuadrante de 12 horas o de un día más Donde la mayoría de ustedes mira Si te das cuenta, los bajos son cada vez más altos Y lo acompaña con el precio El precio, los altos son cada vez más altos Pero igual, hay que tener mucho cuidado Porque no hubo un momento de corrección Debe haber un punto de quiebre Debe haber lo que es un momento llamado Judas Swing ¿Qué es un Judas Swing? Es un momento bajista O una corrección, mejor dicho Donde engaña a muchos entrando en venta Y al final tiene una gran... Aparece un PUM O sea, otra vez la tendencia llega a ser alcista Puede ser de que esto no suceda Y que el precio esté ahí rebotando Para luego PUM recién reventar Ya que hay muchos indicadores que dicen eso Por ejemplo, cuando me voy a tres días El precio está ahí, en una lateralidad Ahora, si veo el indicador El MACD y Fibonacci Este indicador me dice tendencias Veo de que hay un quiebre acá En este punto Y el histograma fue alcista también Y cuando lo pongo en el precio Veo que fue en este punto Y después que sucedió El precio empezó a subir ¿Ya? Ahora bien Veo igual esto... Ahora veo este punto ¿No? El quiebre y el histograma está subiendo Por eso también creo de que Puede ser de que sea en triangulación Y luego reviente para el alza Pero sería su último impulso Ya de que ha subido demasiado Y después abrió una corrección Es decir, que sube Y después corrige Engañando a muchos traders a la compra Muchos ya han vendido Y Bitcoin ya prácticamente Se confirma que hay tendencia al ciste Y lo que buscamos es una compra Pero como muchos van a caer En este Judas En esta corrección No sabemos cómo sea Depende cómo está el mercado Y los indicadores nos digan Qué tan fuerte va a ser la corrección Después va a seguir su tendencia al cista Eso puede suceder Ya lo otro es de que corrija ahora Engaña a muchos Y después reviente Esas son las dos posibilidades Ahora bien ¿Cuál de las dos es la más probable? Pues creo que hay que prepararnos Para esas dos alternativas Ya sea que corrija ahora Hasta dónde puede corregir Y si quiebra Sería un buen momento de compra ahora Para entrar en long ¿Sí? ¿Entienden? Ahora Me parece muy interesante Lo que está pasando Porque cuando pongo el Ichimoku Estamos netamente en una tendencia al cista Lo único malo Es de que No ha corregido del todo ¿No? Por ejemplo Cuando Bitcoin entró al alza En este punto Está en una lateralidad Haciendo mínimos Cada vez altos más altos Y bajos cada vez más altos Si te das cuenta Corrige Hace un máximo Corrige Pero no rompe Esta estructura Sigue la tendencia al cista Es decir De que nosotros Estamos en una tendencia al cista Igual Ya de que muchos indicadores No nos lo está diciendo Solo de que esta vez Si nos damos cuenta El recorrido fue igual ¿No? Desde este punto Bitcoin estaba En tendencia al cista ¿Y qué sucedió? Se quebró acá Y empezó a corregir En una lateralidad Igual Nosotros vemos lo mismo Así de que Lo más probable Es de que Siga su tendencia al cista También cerró la vela De dos semanas Eso me parece Muy interesante Ahora Cerró la vela De dos semanas Netamente Veo una divergencia Bajista en el volumen Estoy en el exchange De Binance El problema con el volumen Con Bitcoin Es que no está consolidado Ya de que Como son de múltiples Exchange Cada uno demuestra Su volumen De que saca Según su base de datos Pero si habría Una integración De todos los volúmenes De todas las exchange Tendríamos Un volumen más preciso Por eso es un poco Confuso ¿No? A veces te da buena información Yo uso de Binance Por el simple hecho De que sí Es bastante Interesante Por ejemplo En esta vela De bajada Veo de que hay volumen Y esto es Un volumen de parada Acá netamente Veo de que No bajó No hizo ningún mínimo Ningún alto Pero esta vela Me dice de que Hay mucho volumen Es decir Han comprado bastante Las personas En estas mechas Han comprado muy fuerte Y no van a hacer caer Al precio ¿Y qué sucedió? Subió Bitcoin Aparte de eso Estaba un alciso Ahora si te das cuenta Está haciendo cada vez Saltos más altos Creo que Puede seguir esto subiendo No está corrigiendo del todo Si sigue subiendo Tendríamos una resistencia En estos puntos Por ejemplo Cuando me voy a tres semanas Primero debe destruir Toda esta estructura Toda la tendencia bajista De acá Todo es estructural Cosa que Muchos piensan Que ya lo hizo Y puede seguir subiendo Pero hasta donde subiría Esa es la pregunta Colocamos un Fibonacci De toda la estructura bajista Y simplemente vemos De que Son puntos de reacción Estos puntos 0.70 0.79 Podría llegar hasta acá Hasta los 11.800 Y si es una divergencia alcista Pues Llegaría acá Casi 15.000 O 17.000 dólares Si es de que Si es que cuando sube El PUM es fuerte ¿Ya? Eso serían los puntos A corto plazo Sería ese punto Corregiría Y seguirían Para estos puntos ¿No? Y el otro Sería de que Corrija Ahora Si corrige ahora Que también Es la otra Probabilidad Veo netamente Que está bajista En 6 horas Está perdiendo fuerza ¿Cómo 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 Corrija fuerte? Debe romper este mínimo? Debe romper ese mínimo ¿Sí o no? Si es que queremos Una corrección fuerte Ahora bien ¿Cuál es el problema? El problema es de que La tendencia En general Que hemos visto Es netamente alcista ¿Ya? Y para que esto Corrija Hay un cambio De estructura Primero debemos Ver un market shift Es decir Que se destruye Este punto Pero a corto plazo Vemos de que Simplemente Bitcoin Podría corregir Pero muy poco Toda esta zona Sería Toda esta zona Es donde hay un Soporte Muy interesante ¿No? Ya sea Por el pasado Es muy interesante Para mí Este punto Pero bueno Este como les digo Si lo rompe Yo creo que Tendríamos que hacer Un análisis Diferente Siempre y cuando Rompe este punto Los 8600 ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo rompe? Pues Veríamos prácticamente Un retesting Acá En los 8100 Y el otro sería Por acá Los 7300 7400 Si es que rompe Primero esta estructura Pero Bueno Veamos Qué es lo que hace El precio Y de acuerdo a eso El análisis Siempre Se ve Por eso Los planes A largo plazo Nunca funcionan Porque tenemos Que estar siempre Pendientes del mercado ¿No? Puedes hacer planes Máximo de un año O dos años Pero más allá Que eso Y es un poco difícil Ver el futuro Acerca de las inversiones Sobre todo En los mercados Especulativos Ya Igual Nosotros Vemos eso Bueno Muchas gracias Por escucharme Los extrañaba Chicos Y bueno Esto fue un análisis De Bitcoin Yo lo que estaba